Dame la mano y danzaremos Dame la mano y danzaremos Dame la mano y danzaremos Dame la mano y me amaras Como una flor Seremos como una flor y nada mas Te llamas rosa y tu esperanza Pero tu nombre olvidaras Porque seremos una danza En la colina y nada mas Te llamas rosa y tu esperanza Pero tu nombre olvidaras Porque seremos una danza En la colina y nada mas Dame la mano y danzaremos Dame la mano y me amaras Como una flor Seremos como una flor y nada mas Dame la mano y danzaremos Dame la mano y me amaras Como una flor Como una flor Seremos como una flor y nada mas Como una flor Seremos como una flor y nada mas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas O tal vez has ido cruzando la viña Al buscar un campanón toqué sus mejillas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas Y por eso temo al quedar dormido Se va por el niño como rocío en las viñas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas Me encontré este niño cuando al campo iba Dormido lo he hallado sobre unas cabillas Danzamos en tierra chilena Más suave que rosas y miel La tierra que amasa a los hombres De labios y pechos y miel La tierra que amasa a los hombres De labios y pechos y miel La tierra más verde de huertos La tierra más rubia de pies La tierra más roja de viñas De dulce que rosa los pies Su polvo hizo nuestras vejillas Su río hizo nuestro reír Y besa los pies de la ronda Que la hace cual madre gemir Y besa los pies de la ronda Que la hace cual madre gemir Es bella y por ella queremos Su pasto de rondas alvear Es libre y por libre queremos Su rostro de cantos bañar Mañana abriremos sus rocas La haremos viñedo y comar Mañana alzaremos sus pueblos Hoy solo sabemos danzar Mañana alzaremos sus pueblos Hoy solo sabemos danzar Danzamos en tierra chilena Más suave que rosas y miel La tierra que amasa a los hombres De labios y pechos y miel Danzamos en tierra chilena Más suave que rosas y miel La tierra que amasa a los hombres De labios y pechos y miel La tierra que amasa a los hombres De labios y pechos y miel La tierra que amasa a los hombres De labios y pechos y miel La tierra que amasa a los hombres De labios y pechos y miel La tierra que amasa a los hombres ¡Gracias! Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío, diecitos heridos Por los guijarros todos, ultrajados de nieve Y lodos, diecitos de niño Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío, el hombre ciego ignora Que por donde pasáis, una flor de luz viva Dejáis, diecitos de niño Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío, que allí donde ponéis La plantita sangrante, el nardón hace más Tragante, diecitos de niño Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío, sed puesto que marcháis Por los caminos rectos, heroicos como sois Perfectos, diecitos de niño Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío, diecitos de niño Los pollitas sufrientes, como pasan Como pasan sin veros Las dientes, diecitos de niño Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío, piecitos de niño Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío, piecitos de niño Azulosos de frío, como ven y nos cubren Dios mío En donde tejemos la ronda La haremos a orillas del mar El mar danzará con mil olas Haciendo una trenza de azar Daremos al pie de los montes El monte nos va a contestar Será cual si todas quisiesen Las piedras del mundo cantar En donde tejemos la ronda En donde tejemos la ronda La haremos a orillas del mar El mar danzará con mil olas Haciendo una trenza de azar La haremos mejor en el bosque El babos y voz a mezclar Y cantos de frío, como ven y nos cubren Y cantos de niños y de aves Se irán en el viento a besar En donde tejemos la ronda La haremos a orillas del mar El mar danzará con mil olas Haciendo una trenza de azar Haremos la ronda infinita La iremos al bosque a trenzar La haremos al pie de los montes Y en todas las playas del mar En donde tejemos la ronda En donde tejemos la ronda La haremos a orillas del mar El mar danzará con mil olas Haciendo una trenza de azar En donde tejemos la ronda La haremos a orillas del mar La haremos a orillas del mar Haciendo una trenza de azar En donde tejemos la ronda La haremos a orillas del mar El mar danzará con mil olas Haciendo una trenza de azar La haremos a orillas del mar La haremos a orillas del mar Haciendo una trenza de azar